Bueno, nuevamente apela al potente servicio Jerome Kim Difícil de contestar y algo similar a lo que vivió el propio Bueno, termina nuevamente imponiéndose el suizo Bueno, treinta iguales, la dejaba votar Nacho Buse Bien Nacho, bien, vivo, cuarenta iguales Buen ataque La colocada en la esquina es lo que termina complicando la lectura de Kim Y asegurando Juego, set y partido para Suiza Lo terminó ganando Jerome Kim Que festeja con el capitán Severin Luthi El reconocimiento también para Ignacio Buse Lo termina ganando el cuadro europeo 6-1, 6-4 En este primer punto de la serie entre Suiza y Perú